hola leyendas y futuras leyendas antes de comenzar el vídeo de hoy no se olviden dejar su like suscribirse darle a la campanita comentar lo que se les apetezca que estaré respondiendo a todos los comentarios también no se olviden que la descripción estaré dejando el link del grupo de whatsapp y de todas las personas que nos están apoyando a compartir los vídeos dicho esto comencemos el día de hoy les traigo esos combates gracias a nuestro amigo joel joelito joelote que desde aquí muchísimas gracias por estos combates que nos trae una alineación muy interesante de polio en dobleada y aquí el oponente nos hace un cambio bueno para nosotros porque atrás tenemos dobleada y saca su tipo acero que aquí bueno sería destrozar este pokemon y encargarnos del resto atrás esperemos que el oponente no traiga un doble acerdo que sería muy muy feo para nosotros ya que traemos un dobleada aquí el empoleon va a tener que lucirse lanzamos ese ataque y de un básico más no llegamos porque se coló varios básicos aquí vamos a lanzar este encanto que sería para debilitar a este pokemon pero veamos hidrocañón que encaja y pues el hidrocañón de su amper o sea es un poco más yo sé que es un poco más que el de el de empoleon pero no nos va a debilitar ahora no nos va a debilitar aún vamos a poder tirar unos cuantos básicos más veamos lanzamos este básico y aquí tiene si estaba obligado el oponente a lanzarnos ese hidrocañón aquí vamos a apostarle los dos escudos a nuestro en a nuestro en polio a nuestro silvion que es el pokemon protagonista del vídeo va a tener su propia miniatura que es hermosa la miniatura seguramente veamos aquí el oponente se rinde seguramente tenía algo débil atrás como no sé un pokemon tipo lucha un pokemon tipo siniestro un dragón quizás aquí cambiamos a un hada ya que tenemos doble hada el oponente nos conterea con con ese con ese crobat pero lo que el oponente no sabe es que nosotros tenemos ese poder pasado que serviría para no debilitarlo pero hacerle un gran gran daño a su oponente el oponente es conociendo que es oscuro debe escudarse supongo yo el oponente escuda en efecto y aquí tenemos que sacar sí o sí a nuestro en polio y hacerlo a básicos a básicos el primero supongo que va a ser bola sombra no tiene sentido que sea colmillo veneno a menos que sea colmillo veneno y luego el bola sombra que ahí sí serviría para debilitarnos pero si lo tiene al revés sería el bola sombra y el colmillo veneno que serían no muy eficaz y aún podríamos hacerlo a básicos tenemos mucha energía aquí cambiamos a silvion y como tenía un dragón el oponente tiene atrás a un siniestro que sería obstagún obstagún un pokémon sumamente interesante la verdad me gusta muchísimo obstagún pero aquí podemos dejar pasar absolutamente todo tanto el tajo cruzado como tajo umbrio podemos aguantarlo normal aquí esto de aquí va a ser un tajo cruzado supongo yo no bueno a ver veamos tajo umbrio tajo umbrio y un básico más y a su casa aquí incluso podríamos dejar a darnos el lujo de no escudar esto porque un latigazo y un agua lodosa no nos debilita y nosotros a básicos los vamos a estar destrozando aquí pues el oponente nos baja el ataque que eso es muy muy malo aquí va a lanzar otro cargado que es agua lodosa y el oponente tiene tanta suerte que en las dos agua lodosa que nos ha lanzado nos ha bajado el ataque pero esto no va a influir en nada ya que le lanzamos un cargado y teníamos ya este ataque de pico taladro pico taladro que ya serviría para debilitarlo a ver a ver aquí empolion contra empolion nuestro empolion es shiny así que va a pegar más así que lanzamos dos básicos dos tres colamos un básico esto es muy muy bueno colar un básico significa que que vas a tener más energía que el oponente y como los dos pokémones son iguales con aaron básico significa que vas a llegar muchísimo antes a ese a ese hidrocañón que el oponente primer hidrocañón y el segundo vamos a lanzarlo al instante ya que el oponente tenía la energía pero recién había entrado ese básico así que hidrocañón que terminamos por debilitar y vamos a cambiar de inmediato de inmediato cambiamos sin ver al pokémon a togekiss porque me vas a decir si es un tipo veneno es que atrás tenemos dobleada así que esto aquí tenemos que escudarlo lanzar el poder pasado y seguir haciéndolo a básicos bomba lodo que tendría para debilitarnos lanzamos el poder pasado que conociendo al oponente va a escudar sí o sí veamos escude el oponente en efecto aquí vamos a lanzar el bueno a básicos a básicos a básicos colón básico pero aquí supongo que vamos a escudarlo otra vez o escudamos otra vez nuestro amigo joel bueno claro gastamos escudo en vano porque ese pokémon estaba sobre farmeado estaba muy muy farmeado aquí sacamos a silvio silvio un básico dos básicos tres básicos el oponente atrás tenía un galate y aquí al tercer básico y no no intentamos hacer el cambio pero no se pudo gente hay veces que se puede hay veces que no se puede veamos aquí vamos a hacerlo a básicos a básicos y el oponente no tiene nada que hacer absolutamente nada que hacer porque tenía un binasor con prácticamente uno de vida y un encanto un charmer sería más que suficiente para debilitarlo aquí pues nos saca a comenzamos muy bien tenemos dobleada gente tenemos dobleada el oponente lo sabía y se termina por rendir la verdad es muy bien muy me gusta muchísimo el equipo aquí comenzamos un match neutro ya que a ver primero segundo al tercero al cuarto intentamos hacer el señor cambio el oponente se la solía y aquí nos saca a un swamper que swamper no es la mejor opción para enfrentarse un toy kiss ya que un hidro cañón lo vamos a aguantar aún claro y los básicos no nos están haciendo nada lanzamos el poder pasado solamente para ver si nos podemos bustear y sin el dado caso el oponente claro quema un escudo en este caso quemó el escudo y lo que vamos a hacer aquí es dejar morir a nuestro pokémon dejamos morir a nuestro pokémon y regresamos con empoleon me van a decir por qué porque empoleon con energía es un monstruo de verdad es un maldito monstruo un básico dos básicos tres básicos no llega el terremoto hidro cañón lo hubiésemos dejado pasar aquí el oponente nos va a lanzar una hoja aguda supongo que no nos debilitaría pero sería mucho daño cambiamos a silvion para dispersar el daño ya que empoleon si tenía un poco de daño pero silvion estaba intacto así que silvion va a recibir ese daño y atrás nos tiene un trevenan trevenan un pokémon muy muy usado pero si se dan cuenta miren esos básicos miren esos básicos aquí vamos a dejar pasar si es bola sombra nos debilita si no pues no nos debilita o buen presidente tenemos prácticamente dos picotaladro el primer picotaladro serviría para debilitar al pokémon bueno para quitarle el escudo y el segundo para debilitar a ese pokémon y después no les conté esto gente pero me estoy dando cuenta recién ahora que es un 5-0 joel no nos dijo que era un 5-0 pero ahora me estoy dando cuenta que es un 5-0 ninguna partida acaba de perder así que lanzamos ese picotaladro que serviría para debilitar ese pokémon y de un básico al galate ya que no tenía energía bueno gente si les gustó los combates ya saben suscríbanse dejen su like comenten que me ayudaría muchísimo los quiero un montón bye bye chau chau ¡Gracias!